El fentanilo es una droga muy potente capaz de inhibir los sentidos de la persona a tal punto de provocar la muerte por su consumo, por lo que un MKP en San Niro de Colorado ha tratado a jóvenes de preparatoria de manera psicológica, ya que se detectó en lo que va del año tres casos específicos, comenta la titular de la dependencia, Ariana Legnet Cáceres Robles. Es la primera ocasión, lo experimentan, lo que la probaron y pues sí, ellos mismos tuvieron reacciones muy fuertes, de ser familia, pues también asustados porque en sí no sabían de esa droga hasta que ya al momento de caer al hospital, pues ya se les dio que es. Dijo que los familiares descubrieron que los menores se encontraban estáticos o en el suelo, lo cual provocó pánico en momento de ser trasladados al hospital. Además, dicha sustancia en momento de realizar el antidoping, se detectaron opiáceos en el sistema, droga desarrollada por diferentes fármacos legales. Por ello, se canalizó cada uno para prosiguir con la terapia. Los usuarios que nos quedan acudidos, ya ellos pues ya vienen como asustados porque es un tipo de droga pues muy fuerte que trae pues las reacciones diferentes como taquicardias, como que se les va la respiración, que han quedado morados. Asegura que por medio de testimonios de los padres, descubrieron que los menores obtuvieron acceso a esta droga gracias a las redes sociales, por lo que invitan a los responsables de los jóvenes adolescentes estar siempre pendientes de las actividades que realizan, desde con quienes hablan físicamente hasta con quienes dialogan por internet para evitar más casos de drogadicción. Julio Espinosa, Meganoticias.